Buenos días señor Ester. ¿Qué hacemos? Mira que te tengo dicho águeda que ya no me llames seño. Si ya eres tú más seño que yo. Aquí que han llegado ya las etiquetas. Las etiquetas con las mochilas. Pero tú siempre serás mi seño. Señor Ester. ¿Cómo estamos? Me parecen súper originales. Se nota con la calidad. Estas son de aquí de España. Ya tenemos todas las etiquetas para poder montar las mochilas. Quedaba rematar las cremalleras. Vamos a ver cómo rematas eso en máquina mejor. Venga, vale. Buenos días. ¿Qué hacemos Luisa? Vale, que la tenemos aquí. Nos falta por rematar el tema este de la cremallera. Lo que me pregunta es del cierre poder colocarla así que fuera así tal cual o simplemente haciendo así ya le da el cuerpo y coge la forma digamos más de bolsa. En caso de que les guste más así. Un corchete o un tipo de claje. El usuario puede elegirse. Extendido o tipo así bolsa que le da como más estructura y la quedaríamos hecha. Una pasada cómo te han quedado los remates. Cómo has evolucionado desde el principio desde las cosas pequeñitas que empezaste haciendo. Es que no me lo creo ni yo. Me parece increíble cuando empezamos con el curso que yo no había cosido a máquinas a más. Según fui cogiendo un poquito un poquito un poquito de práctica empecé a hacer los monederos los llaveritos cosas muy pequeñas y ahora ya veo cosas y me atrevo con cosas mucho más complejas. Yo sabía que en originalidad creatividad ibas a evolucionar mucho pero me tienes impresionado con el tema del remate. Teniendo un remate estupendo estupendo no tengo pega ninguna. La verdad es que ha mejorado bastante y supongo que con el tiempo y la práctica iremos aprendiendo más cositas y hacer cosas cada vez más complicadas. Esto se nota pero vamos que estoy muy orgullosa de que tengas tu empresa. Me gustan muchísimo las cosas que estás haciendo en plan de creatividad y en plan de acabado porque es a nivel técnico y a nivel creativo. Yo creo que lo más importante es cuando haces las cosas con ilusión que salen de ti. Has mejorado muchísimo. Que tenemos buenos profesores. Tendremos que ir haciendo más cursos. Vamos a explotar otra idea hacer mochilas bolsos lo que te soliciten pero a través de otra prenda. De otra prenda que tenga un valor. Que idea más buena queda. Creemos que va a funcionar muy bien. Apoyada en marketing digital, página web. Yo no contaba con ni hacerme autónoma, ni montar empresas, ni nada. Me apunté al curso de cortinaje porque quería hacer las cortinas para mi casa y ha pasado a ser algo totalmente... Pero qué bonito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Madre mía, si parece que fue ayer y hace dos o tres días estábamos aquí haciendo un curso y aprendiendo a hacer un montón de cosas con todas las compañeras. Aprendimos a coser sin saber ni siquiera coger una máquina y ya podemos hacer cosas preciosas. Hacemos monederitos y hacemos lo que nos pongan por delante. Y echo de menos esos días en los que veníamos, pasábamos aquí el rato y elaborábamos cosas tan bonitas. A ver si usted nos sorprende un día de estos y nos dice que volvemos a tener otro curso nuevo para aprender otro tipo de artículos. Y lo bien que nos viene luego para el día a día, aunque no quieras montar una propia empresa, pero poder decir, bueno, necesito arreglar un bajo para el pantalón de mi niño o necesito reparar algo en casa o... Parece una tontería, pero son cosas que se echan al olvido. Son oficios que ya no se aprenden. Antes todo el mundo en su casa se podía solucionar cosas de costura y no siempre sabemos hacerlo nosotros mismos. Estos son oficios que deberían volver a resurgir. Además, ahora se ha puesto muy de moda y a mí me gusta muchísimo. El tema de los tejidos sostenibles, poder reutilizar otros tejidos que ya han tenido una vida, pero que actualmente no se usan y se pueden volver a utilizar. Poderle dar una nueva vida que no solo sea fabricar y fabricar y fabricar. Y para ello, desde localcí que han dado un empujón, nos han ayudado a incluir todo esto en el día a día, en la elaboración de nuestros artículos, de nuestros productos. Por tanto, poder contar con este tipo de materiales. Tengo yo hoy puesto, está hecho con lana reciclada, tejidos ecológicos, diseñado por mí, inspirado en la película de Cruella. Ejecutado por alto patronaje, estamos en función. Por hacer el último curso, por favor, y colaboración con Caritas. ¿Has visto? ¿Has quedado? Mira, aquí está María Luisa, ella con su ánimo de siempre. Lleva al pie de la letra lo que os sé cantar. Estas son las buenas, las de la antigua escuela. María Luisa es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Si no fuera por María Luisa, yo no sabía ni la mitad de lo que sé, ni tendría la mitad de lo que tengo, ni habría avanzado la mitad de lo que avanzo. Es un aprendizaje constante de confección y de vida. Es como otra madre. Es maestra de textil y es maestra de todo. Son muchos años sentada en una máquina. Todo lo que sé me lo ha enseñado ella. Pues yo me voy. María Luisa, que vaya bien, cariño. Hasta la próxima. Hasta la señora, nos vemos. Chao, chao. Sí, sí, te va a quedar. Hasta luego. El centro de formación en Cáster, hace unos cinco años, viendo la necesidad que teníamos de un relevo generacional dentro del sector textil. A partir de ahí, intentando formar al mayor número de personas posible para que puedan llevar a cabo el relevo generacional tan necesario en este sector, ya que ahora se están trayendo a las marcas las producciones a España. Las personas que trabajan en este sector ya tienen una edad avanzada. Dada que volvía la demanda de las marcas España, y aquí a Extremadura también, decidimos crear el centro de formación para intentar tener ese relevo generacional. Primero fue el taller, luego fue el centro de formación y ya tenemos una cartera de alumnos de los cuales tiramos para encargarle cosas y algunos que están ya creando y han creado sus propias marcas. Hoy habéis conocido el casado de Águeda, pero tenemos Luzma y Vero, que tienen una tienda en Cáceres de arreglos y adaptaciones entre dos. Nos desplazamos a dar formación allá donde hace falta y allá donde se nos requieran, intentando crear dentro del proyecto de LocalCIR una red de talleres donde poder derivar todas las producciones que se nos están demandando. Gracias a LocalCIR hemos entrado en contacto con otras empresas y nos están abriendo mucho los horizontes a la hora de conocer otros puntos de referencia y dar formaciones en otras situaciones geográficas en la provincia de Cáceres. Parten de una filosofía de sostenibilidad y respeto tanto al medioambiente como a las personas que trabajamos en este sector. Muchísimas gracias por la visita y por habernos venido a conocer y ya sabéis dónde estamos siempre que queráis las puertas abiertas.